Bueno, ya que es muy complicado por la calle, la calle Uruguay, no podemos salir cuando llueve, ni siquiera nos traen un puente, tenemos chicos chiquitos, tenemos que irnos a dar todo, una vuelta para ir a la escuela, todo lo que es el Ecuador, que el Ecuador también es un río, pero ya acá y después no se puede transitar por varios días porque los remis no entran. Así que no sale más caro el remis porque tenemos que dar una vuelta grande. No entran remis, nada, nada. ¿Y las calles están todas rotas? Todo, la Uruguay es de terror, de terror porque es muy raro que las arreglan. Y si pasa la máquina rompen los caños, así que es muy complicado porque tenemos que dar muchas vueltas. ¿Se observa gente trabajando habitualmente en este lugar? Y ahora están viniendo las máquinas más seguidas, pero igual, porque pasan, arreglan por partes o las esquinas, igual los remis no entran, ya nos dejan en las esquinas o tenemos que dar muchas vueltas. Así que bueno, esperamos que nos arreglen las calles, pero promesas nada más. ¿Se sienten desprotegidos de alguna manera que haya gente que no pueda ingresar al lugar? Y acá sí, porque directamente tenemos que dar la vuelta, los remis ya saben ya. Nosotros llamamos siempre, nos manejamos en remis, porque estos días de lluvia no se puede manejar así. Así que bueno, espero que nos arreglen las calles. Es horrible, las calles no se pueden andar. Todo lo que es el Uruguay, nosotros que yo voy y vengo por Uruguay, caminando o te hundí en la arena, pero siempre tenemos que ir por todo lo que es el Ecuador. Así que bueno, espero que nos arreglen las calles. Muchos somos de acá, aparte tenemos chicos, muchos tenemos chicos. Y para cruzar para el otro lado también.